Presentamos al hermoso distrito de Cusipata y está ubicado a 3.300 metros sobre el nivel del mar Social de Señor Serapio de Anostaco, gestión 2015-2018, gestión comprometida con misión de progresar Cusipata cumple 75 años, bodas de diamante Valorando nuestras aventuras deportivas de nuestra localidad Valorando sus danzas costumbrísticas, ancestrales ¡Fuertes aplausos para esa bonita danza, Tutahashuay! Intención objetiva 55-29, Ciluani! Máscara tumba 36 años, el ¡Suscríbete! ¡Aa, thank you, boy! ¡Wolfi, Tony! ¡Muy! ¡Gracias! 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 Mucha suerte. Gracias. 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 ¿No tiene miedo? ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí está el Kiko! ¡A ver esas palmas, señores, para el chavo! ¡Y el Kiko que hace unos molinetis! ¡Muy bonitos, co! ¡Damos unos billetes al toro! ¡Para que le coje un forraje! ¡A ver esas palmas, señores! ¡Va a dar un taseguillo! ¡Va a dar un taseguillo! ¡Va a dar un taseguillo! ¡Una marcha a la banda! ¡Una marcha! ¡Si no marcha a la banda! ¡Va a dar un taseguillo! ¡Vamos a hacerla! ¡Vamos a hacerla! ¡Vamos a hacerla! ¡Un saludo a la masaje! Vamos a ver con un discípulo discípulo para que viste los remotes de las paredes taurinas en el mundo antiguo. Nos vemos también a la señora Alcalde, a los señores de Sigán y a la señorita no cabale a nuestras iglesias en el mundo antiguo. Y nos vemos en el deseo de la lucha vamos señores ahora una fuerte palma para este señor que viste un traje de papel en azalache ahí va ese un azalache ¡ayasí señores! ¡hasta la próxima jornada! ¡hasta la próxima jornada! ¡vamos! ¡hasta la próxima jornada! чтобы to have chocolate ¡hasta la próxima jornada! ¡hasta la próxima! por supuesto ¡hasta la próxima jornada! ¡hasta la próxima jornada! Treya Lleva будущelita presente söz alostage ¡hasta la próxima jornada! Por supuesto Qué bonito La chalina El tejido de la chumpa La pata me parece Haciendo La pasarela correspondiente En ese bonito Sartamen de belleza Es eso Por supuesto Con los trabajos que venimos Desarrollando Impulsando A través de esa De ese Tanto Qué bonito El destino Póngase Es eso Y mira Es eso Muchísimas gracias Patacolca Fuertes aplausos Por favor Patacolca presente En esa noche Por supuesto Ahí mostrando Un Sus actos Unitos Desde Patacolca Desde Es eso Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esa forma Están volviendo A cada uno de ellas Subtitulado ¡Fuertes, fuertes los aplausos, por favor, a cada una de ellas en este soporte! ¡Eso es palmar, por favor, por nuestro alcalde, por hacer realidad eso y así, no se va a perder! Y siempre se va a revalorar a la mujer cusipatina, a la mujer andina. ¡Gracias! ¡Gracias! Concurso de canto y música, valorando nuestros talentos artísticos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y bajo la sombra de un mal pago ya o diga y que se quise marchita ya o diga y bajo la sombra de un mal pago ya o diga bien lo sabía que tu amor era mentira que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía como has engañado a un cariño que era tan puro y sincero que siempre te brindó una pasión con la alegría de tu corazón no quiero verte más vete de mi lado quieres más la sombra en mi vida estoy seguro que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más estoy seguro que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más y por pidiéndole a Dios que el Señor quiere ver con ella la quería más que a su vida y la perdió para siempre por eso llevo mi herida por eso busca la muerte por eso llevo mi herida por el sol busca la muerte noche alegórico con la animación de los mariachis pero yo por ti me espero dicen que ando muy raro que no es cierto de mis sueños pero se han equivocado porque suele ser tu dueño que voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré olvidarte no muerdero me dicen que pa' conseguirte y necesito una fortuna que me voy a bajar del cielo las estrellas y la luna y yo no baje de la luna y las estrellas tampoco aunque no tenga fortuna de girar poquito a poco que voy a hacer si de veras te quiero y ya te adoré olvidarte no muero yo sé que hay muchas mujeres y me sobra quien me quiera pero ninguna me importa solo pienso en ti por un amigo corazón que has cogido y llorar no quiero verlo y al comer no he sufrido ahora quieres que querero que voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré olvidarte no muero al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo te digo ay chiavero y yo no saberé que no me quieres y al mirar que me desprecia yo te digo si más al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo y me dieras mas tu amor es un fracaso mejor me doy un bailazo y te digo adiós chiavero ay chiavero 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 es el nombre que sulleva en mis días y en mis noches si me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ay chiavero por no señoras y señores vamos a inaugurar este parque infantil que ya está terminado totalmente al 100% está terminado el día de hoy de que los niños no tenían un espacio donde poder alegrarse disfrutar donde tener un espacio motivo por el cual se ha tomado se ha tomado una decisión en primer lugar los miembros del consejo municipal incluido mi autoridad y gracias también a la sugerencia de obras se ha hecho realidad felicidades el día de hoy también está presente así de esta manera venimos inaugurando esta bonita obra del parque infantil una diana maestro los que por esa dianita felicidades señor alcalde y la municipalidad y sanitaria de cruz y pata serapio y anototo de esa forma ya estamos cumpliendo con esta inauguración bóngase la música muchísimas gracias por también haciéndose presente por supuesto en este día muy importante vamos a ir permítame expresar este día para mí es un día muy importante desde 1940 a la actualidad nuestro distrito de Cusipata viene cumpliendo 75 años de creación política y esto debe ser una alegría para todos los cusipateños no solamente la alegría está en hacer las actividades no solamente la alegría está dar quizás la expectativa en cuanto a las actividades la alegría está en las obras la alegría está el trabajo la alegría está en la convicción que nosotros nos hemos comprometido a trabajar y a llevar a mejores destinos el destino de nuestro distrito de Cusipata dicho esto queridos hermanas y hermanos señores ahí está nuestro señor alcalde señor señor Pilar Ostaco acompañado del señor comisario señor collantes el señor gobernador desfile cívico por sus 75 años de creación política por sus 75 años por sus 75 años de la patria peruana ¡Aquí se hace presente el nivel secundario que va a llamar un segundo, Cusco y Pato! ¡Esta forma ingresa el nivel secundario que va a llamar un segundo, Cusco y Pato, ¡Aquí se hace no es! ¡Atenso la prestación digital de Cusco y Pato! ¡Aquí se hace presente el nivel secundario que va a llamar un segundo, Cusco y Pato! ¡Peruana, Cuscu y Pato! ¡Aquí está señoras y señores! ¡Saludando a nuestras autoridades! ¡Ceada de Grupa Jamaru, institución educativa de nuestro distrito de Cusco y Pato! ¡Por nuestro feliz aniversario! ¡Algante paso firme, el papo gallano, Javier Eranguiz Pérez, el nivel secundario! ¡Aplausos para ellos! ¡Fuertes aplausos! ¡Aplausos para ellos! 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 ¡Muchas señoras y señores! ¡Chicas! ¡Una vida! ¡Selven buenas tardes, amigos! ¡Salútenos! ¡Sí! ¡Señor grande, buenas noches! ¡Muchas gracias, papá! ¡Muchas gracias, papá! ¡Hace la paz, ustedes, don corazón! ¡Arriba, Cusin Baja! ¡Sí! ¡Feliz aniversario a todos ustedes! ¡Toma a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, papá! ¡Muchas gracias, papá! ¡Hoy estamos aquí en elocado de baño! ¡A la conquista, papá! El corazón salió Se levantamos por llegar Y se quede en el salido Es colimio, es comiamos a la verdad Es colimio, es fichero Que nadie lo quiere 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 Así chiquita, que bonito Yo quiero ver esa noche a la gente en las vidas La gente más alegre, ¿dónde está? Me vengo a salir de todo el mundo ¡Ey! ¡No se viva desde el mundo! ¡Ey! Se viva mi mano Es conmigración de amar ¿Cómo? ¡Cómo! Es conmigración de amar No tiene o tiene Se viva mi mano Me quiero salir Se viva mi mano Y yo quiero Me quiero salir Me quiero salir Y yo me quiero ¡Arriba las mujeres! ¡Puede ser mujeres! ¡Están participando en el baño de los dos! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Pantanillo! 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 ¡Arriba Cusipata! ¡Arriba Cusipata! ¡Arriba Cusipata! Gracias por participar en esta edición, por sus 75 años de creación política, bodas de diamantes del distrito de Cusipata. Alcalde, señor Serapio Llanostaco. Gestión 2015-2018. Producciones Son Caliente, líderes en audio y video.